Edwin Kass sorprende a fans con gran cambio de look. Y es que pues siempre estamos ahí al pendiente porque siempre trae looks locochones, pues que van muy ad hoc a su personalidad. Edwin Kass apareció en su cuenta oficial de Instagram con un nuevo cambio de look, ahora con un cabello corto después de lucir una rizada cabellera. Edwin Kass, líder y vocalista de la banda Grupo Firme, sorprendió a millones de seguidores cuando hace unos meses presumía un cabello rizado y largo como parte de su nuevo look, sin embargo, lejos de ser elogiado, recibió muchas críticas. Y es que muchos aseguraban que el intérprete de El Tóxico se había hecho base en el cabello para así mantenerlo rizado. Esto provocó que el famoso saliera a demostrar que su cabello natural sí es chino. Sin embargo, ahora Edwin Kass volvió a sorprender con otro cambio de look. A través de su cuenta de Instagram, el cantante compartió una galería de fotos en donde aparece con un nuevo look, ahora con un cabello corto después de lucir una rizada cabellera natural china. A sus órdenes, Edwin Kass para servirle, así mencionó el cantante. En las imágenes se puede ver a Edwin Kass con el cabello corto mientras se despide con sus rizos con un retrato hecho con su propio cabello de su anterior estilo, generando un sinfín de reacciones en redes sociales como suele hacerlo. Sin embargo, este cambio de look le trajo un sinfín de elogios. A diferencia del pasado, pues sus seguidores aseguran que el intérprete de En tu vida se ve mucho mejor con cabello corto y lacio que largo y chino. Eres otro carnal, te ves mejor así mi pa más chacalón. Qué buen look compadre, hasta te ves más chico. Quedaste papacito. Algo bien mi carnal. Son algunos de los comentarios que se pueden ver en la foto con su nuevo look Edwin Kass siempre al pie del cañón con un nuevo estilazo. ¿Ustedes qué opinan? Déjalo en los comentarios y ya saben, quédense en la mejor 90.7.